¿Qué tal? Muy buen día, me da mucho gusto saludarles de Nueva Cuenta en Callejo TV. Estamos en Destripacuentos TV. Hoy pues quiero hablarles de una buena y una mala. Como siempre, Cancún es muy complejo, es una ciudad que crece a un ritmo muy acelerado y que ya presenta muchas aristas complicadas que requieren de algún análisis, pero mucho más complicado, tomando en cuenta muchas variables. La buena noticia es que Cancún rompió récords, como hacía mucho tiempo, no lo hacía en los índices de afluencia de visitantes. Rompió récords en la afluencia de visitantes de los mercados clásicos de Norteamérica, como Estados Unidos y Canadá, pero también lo hizo en el mercado europeo y en los mercados sudamericanos, los llamados mercados emergentes. Estos precisamente que formaron parte de la estrategia del gobierno del Estado desde el principio de la gestión para ir a las ferias turísticas a promover Cancún. Pues bueno, podemos decir que dieron resultado y un excelente resultado. Incluso hay mercados, por ejemplo, como el ruso, que crecieron a un 200%. Algunos otros que crecieron a un 300%, si bien son volúmenes todavía tímidos, como el caso de los holandeses, los suecos, los alemanes incluso, presentaron un despunte notable en el primer semestre del año en comparación con el año pasado. Se podría decir que ya es el prolegómeno, digamos, de una muy buena temporada turística al cierre de este 2013. Esas son muy buenas noticias. En el caso incluso del mercado estadounidense, aumentó en un 16% en este primer semestre del año, lo cual es importante porque recuerden que también el volumen de cuartos de hotel es bastante importante y aumentar en un 16% cuando el mercado estadounidense está deprimido, pues es a final de cuentas un logro importante. Tomando en cuenta también que la industria turística está imbuida en una férrea competencia, en una muy agresiva competencia de otros destinos del Caribe, de otros destinos incluso de Europa o del norte de África. Bueno, esas son las buenas noticias, pero también hay otras que siguen siendo malas y de eso se trata el reportaje especial, que es una segunda parte, ustedes saben, de esta serie de los tres grandes retos de Cancún. Hoy vamos a hablar en el reportaje, pasen por favor a visitarlo, sobre esta crisis de imagen urbana que padece Cancún en algunos lugares de la zona hotelera y también en algunos lugares del centro. La entrevista está conectada con este tema. Entrevistamos a Antonio Cervera, el empresario, que hoy día también es regidor, hay que recordarlo. Él es un activista pro centro de Cancún, digamos, y nos hizo una revelación importantísima. Por favor, yo les sugiero que pasen para que no les diga de qué se trata, pero él habla de un grupo, les adelanto un poco, él habla de un grupo que habría estado especulando con el centro o con terrenos del centro de Cancún. Están empujando al deterioro del centro de Cancún para obtener algunas ganancias. Él va a explicar cómo y por qué. Entonces, les invito a que pasen a verlo. No me resta más que agradecerles que hayan estado con nosotros en este espacio nuevamente. Nos vemos la semana que viene con una sorpresa, una entrevista sorpresa. Soy Antonio Callejo, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo.